Viaje a Viatti. Historias en la llagia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? ¿Ustedes ayudan a alguien? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Gracias. Gracias. Reciben bendiciones automáticamente. Así que esta es una actitud muy sutil que tenemos que desarrollar. Estar siempre en el servicio divino. Estar siempre en el servicio divino. Baba dice, aún cuando están durmiendo, están en el servicio del día. Su sueño debería ser tal. Pero mientras están sentados en silencio, en meditación, tiene que ser consciente. Pensamiento consciente del servicio. No se vayan a dormir en ese tiempo. Si no se vayan a dormir en el servicio. ¿Qué pasa? ¿La gente que está sentada alrededor de ustedes les dará bendiciones? ¿Han visualizado la edad de oro en algún momento? ¿Qué tipo de vida habrá ya? Yo sugiero una cosa, que tengan una clase al respecto de la edad de oro. Todos nos unimos a crear el cuadro de la edad de oro. Y luego todas las ideas, todas las visualizaciones, todas las visualizaciones, hay que unirlas para crear un gran, un gran lienzo de la edad de oro, solo piensa en ello, pasen una mañana en eso y vean qué hermoso surge, qué hermoso surge, qué hermoso surge, cuáles quieran cuadros que haya de la edad de oro, tienen material muy limitado en sí, un palacio, un jardín, Shri Lakshmi Narayan, Shri Lakshmi Narayan, Radhe Krishna y otros niños jugando alrededor, unos cuantos animales, pueden ver algunos aves. ¿Sabes? Yo estaba tan fascinado, sentado en este pequeño jardín en Shantibán, pequeños gorriones, de diferentes colores, muy coloridos, Estaban haciendo su sonido y jugando con las flores, tratando de tomar algo de las flores. Y luego otros aves venían también. En tiempos. Lahouse de la vida, que currentes las flores, ¡Well! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El día es el once, transformen los viejos sanskars y lleven a cabo la danza de armonizar sanskars. El tema del día de hoy, ecuanimidad en alabanza y difamación. Ahora escucharemos a Mohini Didi. El tema del día de hoy, ecuanimidad en alabanza y difamación y difamación y difamación y difamación y difamación. Cualquiera de las enseñanzas, cualquiera de las descripciones del estado, ¿quién viene delante de nosotros? Por supuesto, están las dadis, pero primero es Brahma Baba. Cuando Baba inició su viaje e inició cantando el OM, y comenzó a hablar de las enseñanzas del Gita, había una gran, un gran grupo, una gran multitud. Y por supuesto había alabanza. Pero no había la aceptación de Baba, así es que naturalmente cuando ven a la gente que está con ustedes o está apreciando lo que ustedes están haciendo, hay una especie de alabanza, ¿cierto? Pero luego, por el otro lado, la oposición comenzó. Y empezaron a decir tantas cosas abusivas o malas, de que había secuestro de las mujeres conduciéndolas a, que solo estaban huyendo. Y también al respecto de las enseñanzas, Baba solía hablar del Gita, hablado por Shri Baba, pero ellos dicen que Shri Krishna hablando del Gita. Así es que había dos situaciones que encontraste. Era muy interesante. Baba sonrió. Baba escuchó todo, pero no respondió a nada. Él no dijo, vean cuántas personas me quieren, o cuántos están en contra mí. No, él nunca mencionó. Una vez él dijo, ustedes tienen que ser la personificación de recibir la difamación. Bueno, Kalangida, no sé qué será. Él dijo algo, no mucho. Pero al menos su propia intoxicación de ser hijo de Dios, de ser el instrumento de Dios, la carroza de Dios. Él no solo permaneció en esa intoxicación, no solo permanecía en esa intoxicación, y desde aquí actuando su papel. Porque si tenemos esta valentía, o si pensamos en qué bien lo estoy haciendo, es tan maravilloso, pero la gente no reconoce, hay información, muchos pensamientos pueden surgir, pero Baba no fue así. Porque la creación de Dios es lo que yo he logrado. Lo que estamos logrando no es de todo el mundo. No es lo que todo el mundo cree, no es lo que estamos logrando. Sí, por cantar el OM, escuchar, pueden sentirse intoxicados. Y verdaderamente estaban danzando en ese amor y felicidad. Pero el nombre de él era diferente. Él era hijo de Dios. Si piensas cómo era su estado, yo siempre, en cierta forma, me imagino cuál era el estado de Baba. Sin miedo, y su valentía, su arrojo para seguir adelante y seguir como estaba, no cambió. Muchos vendrían a Baba y dirían, todo es tan bueno, pero que no hables al respecto de la pureza. Porque nosotros no podemos seguir sin los vicios. Y Baba dijo, yo no lo estoy diciendo. Dios lo está diciendo. Y dice a través de mí. Yo no puedo pararlo. Así que fue muy claro que él continuaría cualquier cosa que sucediera, cualquiera que fuera la respuesta de aquellos que le conocen o no le, o sin conocerle. Yo creo que si nosotros mantenemos ese ejemplo, que era lo que estaba en sus pensamientos y en su estado, que mantendría el mismo estado, ya fuese de crítica o de alabanza. Así que la tarea para el día de hoy, no fluctuar, permanezcan muy estables, continúen y sean victoriosos. La tarea para hoy, serán amorosos uno con otro. Este debe ser mi principio. El amar a todo el mundo. Cuando ustedes armonizan sanskars y pensamientos uno con otro, uno de otro, sin embargo, estén precavidos de que su estado no dependa de la alabanza. De la alabanza. De la alabanza. En una conferencia, y si alguien dice, fue muy bueno, pero no escuchan nada. Y luego dicen, alguien le gustó mi charla, fue buena. Pero no escuchen mucho. ¿Qué piensan? Baba dice, de otra forma, no sean dependientes de la alabanza, de otra forma, continuarán fluctuando. Muchos hijos quieren el fruto de cualquier cosa que hacen. Recuerdo que cuando Ray Yankee en Londres o aquí daría una charla, ella solo pensaría en lo que Baba decía, cualesquiera que sean las enseñanzas de Baba, ella diría. Y Baba dice, si ellos son alabados, su estado se mantiene bien, pero si alguien les difama, entonces ponen a un lado su estado y se alejan de todo el mundo. Sin embargo, cuando mantienen ecuanimidad en alabanza y difamación, no habrá ningún conflicto de sanskaas, así alguien y ustedes van alguien y fama y ustedes van a esa persona y le dicen, esto es muy bueno lo que tú dices o dijimos de cualquier forma. Así es. Así que verifiquen, hagan su estado más allá. Om Shanti. Om Shanti, Didi, Om Shanti, Didi, Om Shanti, a todo el mundo en la Viac-Tiparibar. Es encantador ver a tantos de ustedes acá. Me gusta estar aquí con Didi y también, por supuesto, recuerdo de la época en la que estuve en Peace, Billy, no hace tanto, tal vez hace un mes más o menos. Así que hermosos recuerdos, hermosas conversaciones. Así que estoy feliz de tener esta oportunidad de estar con ustedes y con Mokini, Didi. Gracias por esto. Gracias, muy bien por empujarme a hacer esto. Muy temprano en la mañana. En mi, tenía, no me iba a insistirme mucho en que mi niña estuviera presente aquí el día de hoy y permanecer igual en la alabanza y la difamación. Y tengo que decir que yo recordaba a Didi Yankee y la razón por la que yo la recordaba era porque Didi no dependía de la alabanza. así es que cuál es la diferencia pero le gustaba la retroalimentación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la retroalimentación y la alabanza? porque si hay el sentimiento de que yo sé que podría ser mejor como alguien le dijo a Didi Yankee, cuando tú das una charla dices uno, dos, tres, la gente lo recuerda. Pero si das una charla por 20 minutos ella una vez me lo dijo esto es lo que tú retroalimentaciones que son son nuevas de que el país es diferente así es que si yo sé al respecto de esto puedo añadir cosas, puedo decir cosas que son distintas. Esto es para aprender. no es para la alabanza. Sí, esto está muy bien. Eso es para aprender y no solo para escuchar que hablan bien de ti mismo o de algo así. Es un aprendizaje que estás buscando el cómo puedes mejorar la siguiente vez. pero yo también pensaba que cuando alguien o está tiene el deseo de alabanza una de las cosas es que podemos decir yo no quisiera quiero hacer esto porque quisiera hacer aquello ¿qué es lo que está faltando en el ser? Fundamentalmente ¿qué es lo que quiere que yo tenga alabanza? que desea que yo tenga alabanza es una falta de autoconfianza de confiar en el ser. Cuando hay falta de confianza en el ser quieres escuchar algo y yo siento que una cosa es para mí pero si yo tengo que hacer para algo más alguien más yo tengo que hacerlo porque digamos que alguien está dando una charla por primera vez y yo quiero que esa alma continúe así es que diré que fue muy buena charla que lo hiciste dejaste muy claro yo no creo que es una alabanza sino también en el estado del aprendizaje y estas almas van a tener más confianza en el ser y entenderán su papel como en Londres cuando estábamos todos juntos allá con Yantiden e íbamos a este lugar cuál era el lugar donde dábamos charlas la asociación espiritual así que nadie en el carro nos preguntaría todos nosotros pediría que compartiéramos al respecto del tema a los valores porque cuando alguien viniera todos podríamos hablar de todo esto quien va a dar los puntos no todos lo decidiremos así pero es algo que es lo mismo que veo como saber qué es la razón y saber qué es la razón que puedo ayudar yo veo no sé si es como esperar de algún lugar pero ayudar es como cooperación recuerdo que yo escribí para otros el drama es el que hace el papel si tú lo quieres de esa forma pero no escribas el script para aquellos que verdaderamente son honestos y que quieren servir están buscando las claves que les pueda ayudar a hacerlo mejor tal vez no es el deseo de alabanza y algunos que piensan que si yo soy honesto yo recuerdo a Baba y luego cuando yo hablaba verdaderamente hablaba muy bien no podía sentir alabanza porque yo sabía que Baba estaba ayudando que Baba me estaba ayudando a mí y no podía decir ay porque soy tan buena internamente eso no es honestidad si soy honesto era verdaderamente Baba y tú alabas a Baba tú cantas canciones para Baba no para ti mismo eso es lindo porque yo incluso hasta hoy me digo a mí mismo especialmente si tengo que dar una charla especialmente recuerdo a Baba pienso que tengo que recordar a Baba para que me ayude para que yo ni siquiera no siento que Baba dice las cosas correctas en la forma correcta también pero otras cosas que yo he estado encontrando que cada vez más y más la gente quiere reconocimiento como un instrumento encontrarán encontrarás yo encuentro que la gente dice bien no reconocen es como le he hecho esto como reconocen tanto como yo he hecho aquello esto es un aspecto diferente no todos crecimos con esto de todo está muy bien esto nunca sucedió se siente el amor pero no no tenías que decirlo en palabras y la gente aquí ahora lo necesita generalmente había estudiantes nuevos y ellos estaban volviendo asiduos y luego querían ser reconocidos en clase y yo les decía pero ya son parte de la familia los nuevos lo que hacemos de una forma muy agradable después de un tiempo tienen la ceremonia de una medalla en donde les les damos y les anunciamos en la clase estos son los nuevos en la familia una persona el sistema en el mundo están cambiando así es que el reconocimiento se ha vuelto algo muy común es necesitado hay una diferencia entre retroalimentación alabanza o yo también quería hablar al respecto de esta cosa que es el tema para los dobles del programa en la temporada para los dobles extranjeros de armonizar los sanskars así es que de repente estando en Madhuban aquí cada vez que me siento en el recuerdo de Baba especialmente tengo la conciencia de que yo quiero cambiar de que quiero volverme pura y limpia así es que qué es lo que sientes que sería la diferencia entre cambiar los sanskars o si hay una diferencia en cambiar sanskars y volverse puro hay diferencia el recuerdo purifica el recuerdo es el que me cambia mis sanskars es lo mismo o qué es lo que sucede lo que yo me doy cuenta es que el alma es pura la pureza la pureza también está en los sanskars y si yo estoy en la conciencia esto emergerá por sí mismo pero cuando viene a lo de los pensamientos esto está cambiando a veces hay pensamientos muy inútiles pero así tanto como los sanskars yo siento que yo puedo emerger y también crear nuevos sanskars entre más me digo que soy un alma amorosa pacífica no estoy cambiando estoy emergiendo a tu ser eterno y se siente muy bien ¿sabes? cambiar a veces pudiera requerir algunos pensamientos de terminación pero a mí me gusta la práctica de pensar en mi forma original mi cualidad eterna no es a la fuerza pero es muy natural así que yo sugeriría hemos estado utilizando sanskars o pensando al respecto de cambiar pero cuando se trata de purificación entonces de satorra yotan la aleación que viene con yot tiene que ser quemada en el fuego del yoga en el recuerdo de baba esto es lo que significa cuando la aleación de plata tiene que ser quemada para que haya purificación así que la purificación es importante porque toda la aleación tiene que ser quemada ¿cierto? así que una es la practicar en estado eterno y también purificar porque la purificación es algo diferente hay que mantener tenernos puros volverse puros al volverse puros el alma es puro pero también volverse puro es permitir mi papá dice es yo soy el purificador recuerdenme mis pecados se dan absuelto puedes describir una experiencia que tú has tenido de esta purificación purificación digamos que hay ciertas cualidades que no son buenas que dependen de tu estado de pureza un estado en donde tú estás perdido y tú prometes voy a hacer esto incluso para ti mismo y para otros eso es lo más interesante pero cuando estás en el sonido no lo entiendes en rayo todo lo que haces es creo que dijo está combinado en el sentido de que los pensamientos o cualquier cosa están mezclados por ejemplo estoy pensando de ayer estoy pensando del pasado eso no es bueno porque no defino básicamente cómo es pensar en nosotros yo estoy usando algo algo bueno del día anterior y me estoy volviendo sato es algo original es algo muy puro pero luego el estado sato pradán en el estado sato pradán siempre tenemos buenos deseos siempre ser muy afortunado así que ve el cambio la diferencia pero es algo que sucede en el recuerdo o es que tú tienes recuerdo por un largo periodo de tiempo y cuando ves este proceso que está sucediendo dentro del alma y tú estás alejando pero por supuesto tienes recuerdo no necesariamente desde el día uno nosotros recordamos a Baba y ven que los cambios empiezan a surgir y estos cambios no son solo de hábitos sino son de cosas muy sutiles como ahora no les gusta hablar de nadie más algunos cambios desde el inicio de que al menos el recuerdo les está purificando muy bien muy bien para algunos son algo muy profundo así es que esta es la forma de agradecer verdaderamente se siente internamente que ahora la mayor parte de los hijos de Baba están en los estados Rayo y Sato pero también tenemos que estar en Sato y en Sato Prada y algunos están en estados Sato Prada ¿tú crees que es importante para que nosotros tengamos un almacén de esto en una base diaria o debe ser así de estoy viendo que está cambiando y solo así así para que me pueda volver exitoso en cualquier cosa que haga porque no hablamos de purificación deberíamos de ver sobre todo cómo es mi forma de pensar en este momento cómo es mi actitud saben muchas cosas ahora dice Baba solo permanezcan libres de preocupaciones dénmelo a mí pero yo encuentro que yo puedo ahora cuando le doy a Baba le doy a Baba así es que debe haber algún progreso en el recuerdo en el dharma en la confianza en Baba así que nosotros logramos es bueno tener un logro también es bueno tener darse cuenta de que es lo que les molesta que les afecta algunas noticias a unos y a otros no tú crees que esto es un juego voy a llamarle un juego dependiendo del esfuerzo es todo tiene todo que ver con poner atención recuerdo que una vez alguien le preguntaba a Daddy Gulzak cuál es tu mayor cualidad atención y yo me di cuenta de que en estos días realmente la esencia del esfuerzo del empeño es la atención hasta el final esto es algo en que yo tengo que tener con una cosa es ser precavido y otra cosa es la dirección creo que es lo que dijo ahora la atención se vuelve algo más natural como cuando están caminando si no caminan con atención una vez Daddy le dijo a alguien una hermana se cayó y Daddy le dijo deja de estarte cayendo y esta persona se dio cuenta que lo que decía Daddy era correcto porque ella bajaba las escaleras viendo hacia arriba y vaya hablando con alguien entonces inmediatamente hay que decir atención no sé cuánto tiempo tenemos aún Boomy Ben ¿tenemos algo de tiempo? ok 5 minutos más había otro tema quería yo presentar pero creo que ya no es tiempo suficiente porque eso es un muy buen tema por sí mismo que viene de la Morley de hoy la Morley de hoy para nosotros eso será para otro tiempo pero hoy quería prestar atención que en mis sentidos yo lo sé de mí misma que tanto necesito poner atención ¿tú crees que como una familia estamos siendo más conscientes de la atención o aún estamos un poco tal vez no descuidados sino que requiere atención para poner atención un poco de tensión para la atención sí Baba ha hablado de eso yo creo que tenemos una especie de diferencia no 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 tenemos esa naturaleza que cuando tenemos una conciencia de que dijo dinero el cuerpo no no podemos estar calmados pero si siempre puede estar una buena naturaleza un buen estado puede haber la atención si no en la conciencia de cuerpo de repente una buena práctica viene con la madurez incluso las formas lo que los jóvenes los viejos todos tienen una atención pero para uno mi senso es para ti ahora hablamos de este aspecto cuando estuve en la ciudad de Peace Village sobre cómo hemos visto tu proceso de transformación y tengo la sensación de ti que estás constantemente atentiva ¿se siente que eso ha aumentado para ti durante cuántos años has estado con Baba por 65 años esto se ha incrementado para ti sí definitivamente sí eso definitivamente podemos ver esto podemos sentirlo y creo que tu presencia o tu estado también está más allá de la madurez no tiene que ver con la madurez sino que es un estado más allá de la madurez ok pero antes de que piden que termine te quiero hacer otra pregunta más han sido los días de Navaratri de la veneración de las diosas y recuerdo que Dadi Kumar decía que en Amretuela ella escucha los llantos el clamor de los devotos tú ¿qué pensamientos tienes al respecto de este sentimiento de que los devotos te están clamando especialmente durante la época de Navaratri? sí uno es eso pero tres también el que cada mañana cuando despierto como a las dos de la mañana hay algunos pensamientos como comienzo con estos pensamientos de que los devotos necesitan atención la divinidad dentro de nosotros siento que está en un estado más despierto la divinidad es algo que yo encuentro algo muy natural así es que es tan difícil cuando la gente que está alrededor que son muy lo que que son muy lo que todos podremos hacer algún día juntos todo el mundo habla de cómo será en la edad de oro es definitivamente la educación no está bueno tú estás rodeada por divinidad aquí todo el mundo aquí es muy angelical y muy gentil y suave no es cierto estar en el proceso que gracias muchas gracias fue muy lindo y nos volvemos a escuchar gracias a todos fue muy lindo estar aquí con divin la próxima vez vamos a hablar del reconocimiento de dios eso es de lo que yo quiero hablar así que tenemos que hacerlo pronto podemos podemos hablar tenemos permiso si tú quieres hablar de ellos para mí primero el reconocimiento de dios fue a través del señor krishna y después fue de bramavava y fue una experiencia muy hermosa y luego por supuesto todos nosotros el reconocimiento de que hay esta manifestación de las cualidades nos ayuda a reconocer lo que será adiós bueno esto fue la principal sí cómo yo lo reconocí porque yo era el como yo reconocí tan tan dichoso tan amoroso tan divertido yo nunca vi a krishna como muy serio era muy divertido y luego vi a bramavava y tenía muchas similitudes la mañana todos venían delante de mí y yo tenía una buena relación así es que lo que verdaderamente quería hablar de ellos el de hoy para ellos el de ayer de nosotros no me dice no tiene la orden la 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 el derecho de ir a la edad deuda así es que la pregunta que yo quiero explorar es que baba también ha dicho que conocen a dios eso como es que es lo que verdaderamente significa entender a dios baba dice hay muy pocos quienes verdaderamente le conocen como es así es que creo que sería algo muy interesante explorar un día especialmente para hablar de baba para el día de hoy muchas gracias nos vemos en otro momento hoy voy arriba todo está muy bien sería en inglés ahora recordemos ahora recordemos y tomemos el sentido un día de hoy Equanimidad en alabanza y difamación Serán amorosos uno con otro cuando armonicen sanskars y pensamientos de uno con otro uno de otro Sin embargo sean precavidos de que su estado no sea dependiente de la alabanza De otra forma continuarán fluctuando Muchos hijos quieren el fruto de cualquier cosa que hacen Si son alabados su estado permanece bueno pero si alguien les difama ponen a un lado su estado y se alejan de todo el mundo Sin embargo cuando ustedes mantienen la ecuanimidad entre la alabanza y la difamación con la ecuanimidad de la alabanza y la difamación no habrá conflicto de sanskars de la alabanza ¡Sanskár, parivartan, car! ¡Sanskár, milanikí, rásgaru! ¡Sthuti, nindáme, samán, esthiti! ¡Sanskár, milanikí, rásgaru! 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 ¡Sanskár, milanikí, rásgaru!